¡Hola Walkers! ¡Salud 3! ¿Cómo están? Lo que nos cita hoy es el horrible video de Discord. Un joven alemán con pensamientos extremistas hizo algo despreciable en vivo a través de dicha aplicación. Lo peor del asunto es que era menor, se dejó influenciar por las personas equivocadas. ¡Bienvenidos al horror! Sin más, ¡Los Neonazis de Discord! De varios Neonazis hemos platicado en este canal. Como una vez les dije, los maníacos de Dnipro y los bailadores de Columbine son de lo peor que le ha pasado al mundo en este siglo, ya que por ellos y sus ideas extremistas, varios jóvenes han hecho filmes terribles en busca de ser sus imitadores. No sé si por admiración, por busca de atención o simplemente por miedo. Recordemos que muchas veces actuamos por miedo, luego entonces las mentes débiles se dejan manipular. Las personas que están en el poder son las que normalmente hacen esto, dividen a la sociedad a su conveniencia. En todo el mundo ocurre esto, pero llevándolo al tema que estamos abordando. En Europa normalmente dividen a su gente en promigrantes o anti-inmigrantes, pro-woqueísmo o anti-woqueísmo, etc. Justo en ese momento es cuando el extremismo sale a la luz. En donde más videos y casos de extrema derecha se han reportado es en Rusia de la mano de los Blood Magic Gang, los maníacos de la Academia, Forma 18, los Cleaners, Project Sanitater 88, Sociedad Nacionalista, en fin. De hecho si vieron el caso Project Sanitater 88, recordarán que ellos subieron a la web profunda videos obligando a vagabundos a dejar este mundo. Ergo, así se descubrió la existencia de foros neonazis en la Dark Web, donde miles de extremistas compartían abominables videos con el fin de ver quién realizaba el peor, el más crudo. Justo ese caso tiene algo de relación con lo que hablaremos hoy. Esto ocurrió en Rumania, donde un joven alemán de solo 17 años obligó a una señora rumana de 74 a dejar la existencia. Todo lo grabó y transmitió en vivo a través de Discord. Hasta hoy no se ha revelado el nombre ni del imputado ni de la víctima. La razón es que cuando eres menor en Europa las autoridades protegen tu identidad a toda costa. Pero por su nombre de usuario en Discord podemos presumir que se llamaba Tomás o Toby, ya que su usuario era Tops764. Al parecer Toby era parte de un grupo de Discord con ideas extremistas. Ahí todos los miembros compartían edits, así como memes de extremistas famosos. Desde los maníacos de Dnipro, los bailadores de Columbine, hasta Project Sanitater 88 o canciones de los maníacos de la academia. Toby comenzó a transmitir en vivo cómo obligaba a gatos y otros seres a dejar este mundo para su pequeña, así como enferma audiencia. Estos veían a Toby como un héroe. Otro dato crudo es que Top764 era abiertamente fan del infame Peter Schooley. Como te imaginarás, compartían los mismos gustos. CP, el joven, quería ser como ese ser despreciable, conocido como Peter. Al parecer la exnovia de Toby se dio cuenta de esto, que tenía mucho material CP o pizza con queso en su teléfono celular, así como computadora. De igual manera, la joven al ver su teléfono vio los terribles videos que grababa obligando a gatos, así como otros seres, a dejar este mundo cruel. Inmediatamente se dio cuenta que era un sujeto peligroso, que tenía contacto con otros nazis a través de grupos de Telegram, WhatsApp y Discord. La novia doxeó toda la información de Toby en línea, desde su nombre, dirección, hasta datos y fotos privadas. Todo lo publicó en Telegram para después conseguir que cientos de personas lo reportaran en nombre del joven, así como su información llegó hasta la Interpol. Top764 estaba paranoico de que en cualquier momento las autoridades llegaran por él por tener material CP. Como te imaginarás, el alemán estaba muy enojado, en lugar de cambiar su actitud, se puso más errático. Comenzó a decir que haría un balón en su escuela y demás atrocidades. Al poco tiempo de su doxeo, fue contactado por grupos neonazis rusos de la Dark Web para que compartiera con ellos sus videos. Los grupos que lo contactaron era OVO, que por la traducción de su sigla significa Sociedad de Cazadores Blancos. De ese grupo ya hemos hablado aquí, ya que Project Sanitater 88 era miembro de ellos en la red social VK. El otro grupo de la web profunda que lo contactó era MKY. Con ellos fue con los que más interactuó, de hecho se dice de ellos, sacó la idea de obligar a una persona a dejar este mundo. ¡De horror! Esto fue confirmado por los policías, ya que al momento de su captura, el joven dijo ser neonazi y que había actuado por motivos raciales. Toby declaró que hizo lo que hizo porque la mujer de 74 años era descendente de egipcios, es decir, era egipcia. Según informes de la policía, así como de periodistas, Toby tenía severos trastornos mentales, era marcado como peligroso, no apto para convivir en la sociedad. Nació y vivió en Alemania por 11 años, hasta que sus padres lo enviaron a Rumanía, pues al parecer era un joven problema del que no se quisieron hacer cargo. Fue enviado a Sibu, Rumanía, donde una familia adoptiva se hizo cargo de él a cambio de una buena suma de dinero mensual. Al ser un país desarrollado o mal llamado, Primer Mundo, los servicios de menores en Rumanía regularmente lo vigilaban a él y a su familia adoptiva, pues era un extranjero menor en su país, bajo su custodia. Según reportes periodísticos, no se mostró que el joven recibiera malos tratos o algo que fuera para preocuparse. Al parecer el joven ya no tenía contacto con sus verdaderos padres. Lo que no se sabe a ciencia cierta es por qué lo enviaron a otro país. Se piensa, como ya dijimos, por su comportamiento, pero no se sabe con exactitud. Lo que sí se sabe es que esto se pudo prevenir si la Interpol hubiera hecho caso a la exnovia de Toby, cuando ella lo reportó con las autoridades correspondientes. Ya que si recuerdas, puso suficiente información para que la policía lo detuviera. De la víctima, rumano egipcio de 74 años, no se sabe casi nada, solo que era muy querida por su comunidad. Dado que ayudaba a los más necesitados, era descrita como una mujer de gran corazón. Esto ocurrió en Medias, ubicado en Transilvania, Rumania, durante una videollamada entre dos personas un 12 de abril del 2022. La mujer salió de su casa para tirar la basura en un contenedor público sin saber que jamás regresaría a su casa. Fue encontrada en un lago de líquido rojo por personas que transitaban en el lugar. Estos llamaron a emergencias, pero no pudieron hacer nada, ya que la mujer se fue del mundo en ese sitio. El joven, al que tentativamente llamaremos Toby, fue capturado a las pocas horas de lo ocurrido por la policía rumana. La identidad de las demás personas del grupo neonazi ruso MKY no han sido descubiertas. De igual manera, no se sabe qué significan las siglas de dicho grupo. Algunos ponen en duda que sea un grupo neonazi oficial. Especulan que tal vez solo son jóvenes que se creen neonazis haciendo cosas indebidas. O pues es mencionar que no se sabe quién subió el video a internet, si fue Toby o la persona con la que estaba haciendo la videollamada. Como te imaginarás, la identidad de la persona con la que conversaba también se desconoce. De hecho, el joven borró su Discord, pero es cuestión de tiempo para que también caiga, para que sea capturado. El video tiene una duración de un minuto con nueve segundos y hoy se encuentra en la infame página LiveGore. De este caso, tal vez algún día haga la parte 2, cuando toda la información salga a la luz. Mientras tanto, vayamos con lo que tenemos. En fin, toca la parte donde les narro qué ocurre en el video. Sin más, ¡comencemos! El video inicia con una llamada a través de Discord entre dos jóvenes, miembros del grupo neonazi MKY. Ahí, Toby le dice al joven desconocido que cometería el acto terrible. A lo que el otro joven le contesta, enséñame, enséñame, con cierta emoción. Tops, 764, inicia el modo video. Ahí se ve que va caminando, en el pavimento con unos zapatos cafés. Asimismo, se ve un cable que posiblemente eran sus audífonos. A los pocos segundos, Tops levanta la cámara enfocando a una señora mayor de edad que vestía en color naranja. Ella se encuentra distraída, viendo su teléfono celular al lado de una pared blanca. De inmediato, Top lanza gas pimienta a la mujer, grita de una forma terrible y va al piso. A posteriori, Toby agrede a la señora con su zapato en esta zona. La mujer deja caer su teléfono celular, así como sus llaves, al suelo. De inmediato, el tipejo alemán la molesta cinco veces más en la zona superior hasta dejarla en knockout. La llamada se traba un poco, mientras el tipejo muestra a la persona inconsciente. Se nota la respiración de Toby agitada. Le dice a la persona con la que está haciendo la llamada, dame un segundo. Acto continuo, al segundo 47 introduce un objeto punzo muy pequeño en esta zona. Obligando a la señora a dejar este mundo de horror. Se nota que sale bastante líquido rojo y so facto el joven se echa a correr. Ahí tenemos un salto de toma. Se ve a Tops caminar ahora por un pastizal. Se escucha demasiado agitado. El video termina con el lunático riéndose. Todavía tuvo el descaro de sentarse en el pasto como si nada hubiera pasado. Estando ahí se tomó algunas fotos para subirlas a su grupo de Discord. Esperemos que al joven Toby lo juzguen como adulto. Que por lo menos le den 20 años en la cárcel. Aunque lo mejor sería que le dieran cadena perpetua. La videollamada dio la vuelta al mundo. Pues fue el primer caso en que la red social Discord estuvo involucrada. Sin duda, un caso muy triste. Espero que la señora descanse en paz. Le deseo lo mejor a la familia. Pues la mujer no merecía ese destino a manos de un demente que debía estar en un manicomio. Otra persona que sin deberla ni temerla dejó este mundo. Imagínate llegar a esa edad para terminar así. O peor aún, que fuera tu abuelo o tu abuela. Ni hablar, qué triste. Recuerda que ver o buscar el video es bajo tu propio riesgo. Ya mencioné en qué página está. Tal vez no sea un video fuerte, pero sí fue un caso desgarrador. Recuerda siempre cuestionarte a ti mismo si lo que estás haciendo está bien. Porque crees lo que crees. No te dejes llevar por impulsos o manipulaciones. Aceptar que estás mal no te hace inferior ni superior. Simplemente te hace ser humano. Déjame en comentarios. ¿Crees que hay alguna manera para que los crímenes neonazis dejen de ocurrir? Con mucho gusto, los estaré leyendo. Y le quiero dar las gracias a los miembros del canal por su apoyo. Les mando saludres. Por cierto, les quería decir que en enero este canal cumple dos años. Así que quería celebrarlo con una actividad. El que haga el mejor meme sobre Martin Walkers se llevará dos mil pesos mexicanos. O el equivalente en su moneda. Lo único que tienen que hacer es subir el video o imagen en Instagram con el hashtag MemeMartinWalkers. El ganador será mencionado en mi canal el 20 de enero del 2023. Les deseo suerte y recuerden tener su perfil público para que los pueda ver. Walkers, espero que les haya gustado el video. Si fue así recuerden darle like, compartir y suscribirse. Eso me ayuda a seguir creando contenido. Pero sobre todo así sé que les gusta. Walkers, cuídense por favor que nos vemos en el próximo video. No hagan tonterías. Papacitos y mamacitas. Bye.